Ya en la clase pasada habíamos estado viendo reacciones de SN2, así que vamos a resolver algunos problemas de aplicación de esa materia. Número 1, vamos a tener lo siguiente. 2, 3, 4. 1 bromo butano lo vamos a hacer reaccionar con los siguientes reactivos. 1 bromo butano lo vamos a hacer reaccionar con hidróxido de potasio, con etil litio, que es CH, CLI, y lo vamos a hacer reaccionar con amoníaco. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 reacciones, por lo tanto 4 productos distintos. ¿Qué es lo que se va a generar en cada uno de esos casos? Es la pregunta. Para poder resolver este problema, ya habíamos visto que lo que tienen que hacer es identificar el nucleófilo, identificar el electrófilo. Y no solamente eso, sino que también, en este caso particular, ya van a tener que en algunos casos trazar el mecanismo de reacción para poder encontrar el producto, porque no es tan directo como hacer el reemplazo. Y lo otro es preguntarse si el electrófilo tiene o no un alto o bajo impedimento estérico. Ver si es que este es un nucleófilo, un electrófilo, perdón, impedido o no. Entonces, si nosotros solamente pensamos en el bromo butano, tenemos que ahí la numeración sería desde el carbono 1 en adelante, 1, 2, 3 y 4. El carbono 1 es el que está conectado al bromo electrofílico, por lo tanto el carbono 1 es el que tiene delta más. Es el carbono electropositivo y el bromo es electronegativo. Por lo tanto, concluimos de que el carbono de ese 1 bromo butano es el centro electrofílico. Podemos anotar eso inmediatamente ahí. Vamos a decir, entonces, que dicho carbono, el carbono 1, es el centro electrofílico. Y ustedes recordarán que en cualquiera de estas reacciones, lo que había que hacer para poder obtener el producto era nada más que un reemplazo. ¿Un reemplazo de qué cosa? Un reemplazo de el grupo abandonante por el nucleófilo. Y si ustedes ven la estructura, queda en evidencia que el bromo es el grupo abandonante. Entonces, ahí estamos concluyendo algunas cosas. Ya estamos concluyendo que, por ejemplo, ya el electrófilo, lo vamos a escribir, el electrófilo es carbono primario. Me refiero a el carbono bromado, es de tipo primario. Por lo tanto, sí puede sufrir una reacción SN2. Se puede decir que sí ocurre la SN2. Ese es uno de los requisitos más importantes para que la reacción SN2 pueda ocurrir. Que el electrófilo sea de bajo impedimento estérico, primario o secundario a lo sumo. Nunca la reacción SN2 va a transcurrir con un carbono terciario. Y la clase pasada lo dejamos claro cuando veíamos estructuras tridimensionales. Es tanto el impedimento estérico de un carbono terciario que no ocurre. Segundo. El grupo abandonante corresponde al bromo. Así que solamente tendríamos que hacer el cambio del abandonante por el nucleófilo. Entonces, la segunda parte del problema es cuál es el nucleófilo en cada uno de esos casos que estamos ilustrando ahí. Bueno, los nucleófilos son... Y ahí tenemos que pensar, en el primer caso, y ustedes van a poder ocupar tabla periódica, como siempre, para poder ver las valencias o si gustan el Z y hacer la configuración electrónica. Pero en el primer caso es evidente que es una sal. Esto es ya de química general, ¿no es cierto? Tenemos un sodio que está conectado a un yoduro. Por lo tanto, el yoduro, en cuanto a nión, corresponde al nucleófilo. Entonces, el yoduro ahí mostrado, ese es el nucleófilo. El otro es un yón espectador. En el hidróxido de potasio, la misma situación. En el hidróxido de potasio tenemos que hay un potasio positivo conectado a un anión hidróxido, donde la carga negativa está sobre el oxígeno, por lo tanto, el OH corresponde al nucleófilo. Ahora, aquí se complica un poco, porque dice CHCLI. El LI es un litio de valencia 1. Tiene un Z, ¿no es cierto? Hidrógeno helio-litio de 3. Por lo tanto, tiene un electrón libre en un orbital 1S. Entonces, la estructura desarrollada sería LI+, conectado a un carbono que tiene un enlace triple a un CH y dicho carbono tiene carga negativa. Entonces, como pueden ver, aquí también estamos ante un compuesto iónico, aunque, bueno, es discutible esto. Hay algunos que dicen que el litio tiene un enlace con el carbono. Pero si es así, aunque tuviera un enlace, es fuertemente polarizado. Bueno, el punto es que el carbono va a ser nuestro nucleófilo, ¿ok? Todo este fragmento es el nucleófilo y el átomo nucleofílico es el carbono, así que lo podemos destacar. De hecho, el yoduro es el nucleófilo, el oxígeno es el nucleófilo, el carbono es el nucleófilo, el átomo puntual. Y en el último caso, bueno, no hay mucho que decir, porque es amoníaco y no hay más. Además, solamente destacar, en el caso del amoníaco, es un nucleófilo neutro por cuanto hay un par electrónico sobre el nitrógeno. Ese par electrónico hace que dicho átomo de nitrógeno sea nucleófilo. Bien, yo creo que queda en evidencia ahora lo que hay que hacer a continuación, de acuerdo a la regla mnemotécnica que les enseñé en la clase pasada, para poder encontrar el producto, solamente deben reemplazar el grupo abandonante y colocar en su lugar el nucleófilo. Y vamos a colocar si es que hay algún producto colateral en cada caso. Por lo tanto, vamos resolviendo, ¿no es cierto?, secuencia por secuencia, podemos colocar, ¿no es cierto?, acá caso A, caso B, caso C y caso D. Bueno, siendo así, tendríamos que en el caso A, voy a maximizarlo ahí para dejarlo en la mitad y que no pierdan la imagen, en el caso A tendríamos que el producto sería, trase el electrófilo sin el grupo abandonante y conecte el nucleófilo, el nucleófilo sería el yodo, ¿ok?, ahí está conectado, el átomo de yodo sería el que va a quedar dentro de la estructura, y se produce como desecho de reacción o como subproducto N-A-B-R, bromuro de sodio. Caso B, se repite exactamente lo mismo, ya dibujamos el electrófilo y conectamos, y vamos a conectar ahora, obviamente no el potasio, sino que el OH, o sea, se va a formar butanol, un alcohol, y se va a generar como producto colateral, bromuro de potasio. Tercero, aquí mucho cuidado porque tienen que recordar que en el tercer caso, el nucleófilo es el átomo de carbono, por lo tanto ese carbono es el que va a quedar conectado al centro electrofílico, recuerden, negativo con positivo, entonces, siguiendo esta simple regla mnemotécnica, ustedes dibujan el electrófilo, y le conectan, le conectan el C triple enlace SH. Ya, disculpen, me quedó medio junto con el de arriba, pero es distinto obviamente, o sea, hemos transformado la molécula ahora en un alquino largo, un alquino de cadena larga, si ustedes cuentan, tendríamos que este es 1-hexino. Y finalmente, en el caso D, tenemos que dibujar el electrófilo, y conectar de manera directa el nitrógeno, ¿ok? Sería NA, pero en el anterior, perdón, en el anterior no dijimos cuál era el subproducto de reacción, sería bromuro de litio, LIBL. Y ahora en el último, terminando el problema, sería NH2, ya más el subproducto de reacción, que sería ácido bromídrico. Y aquí nos vamos a detener un poco, en el caso D, porque es el único que es distinto a los anteriores, en cuanto a que estamos generando una sustitución donde el amoníaco que ingresa queda como NH2, de esa manera queda neutro, ¿ok? ¿Por qué queda así? Si hagamos el mecanismo de reacción, entonces como segunda parte de este problema, para el segundo caso, vamos a hacer el mecanismo de reacción. No me interesan los anteriores, porque los anteriores tienen un mecanismo igual a lo que ya explicamos en la clase pasada. Ustedes saben que en la clase pasada se mostró que estos mecanismos son concertados, tienen una inversión de la configuración del centro, en este caso como es aquiral, no hay problema, se invierte, sí, pero va a quedar igual porque es aquiral, y también vimos que son reacciones con un estado de transición. ¿Pero qué pasa en el último caso? Ya en el último caso, el mecanismo sería de la siguiente forma. Entonces, vamos a desplazar un poquitito esto para trazar el mecanismo de D. Muy bien, entonces tenemos CH3, CH2, tenemos el electrófilo, que aquí tenemos que es un carbono, que está con un protón, tiene también un protón para atrás, y tiene un yodo, tenía noción, o un bromo, ¿qué era lo que tenía? Gracias. Entonces, tenemos ahí que tiene un bromo, es un carbono tetraédrico, y lo estamos haciendo reaccionar con amoníaco, más NH3. Bueno, en una primera etapa, ya este proceso, claramente es un proceso reversible, porque todavía no genera el producto final, ¿qué va a ocurrir? Ya dijimos que el bromo tiene carga, o densidad de carga negativa, el carbono tiene densidad de carga positiva, por lo tanto, el ataque nucleofílico es en 180 grados, respecto al bromo. Entonces, para no volver a dibujarlo de nuevo, voy a trazar una línea imaginaria, no es necesario que ustedes lo hagan, pero es para que nos orientemos, voy a trazar acá una línea imaginaria, nada más que para recordar, que en 180 grados, respecto al átomo de bromo, va a ocurrir el ataque nucleofílico, o sea, el nucleófilo, ¿no es cierto?, llega de esta manera, y va a expulsar al bromuro. Entonces, este es un ataque nucleofílico en 180 grados, ¿ok? No voy a dibujar el estado de transición, porque el estado de transición, ya sabemos que es una especie no aislable, no visible, pero que sabemos de su existencia, por cuanto los átomos tienen que romper enlaces, y formar enlaces para generar el producto. Fruto de este ataque, vamos a tener que por la cara contraria, entonces nos queda pegado el nitrógeno, y tendríamos lo siguiente, ahí está el carbono, y este carbono va a tener ahora unido, acá, el NH3, el cual va a quedar con carga positiva, porque está compartiendo su par electrónico, para formar el enlace con el carbono. A dicho carbono, le hemos expulsado el bromo, por lo tanto, queda, no es cierto, con una inversión de la configuración, pero es aquiral, y ha sido expulsado del compuesto un bromuro negativo. Podemos decir, por lo tanto, que esta es una especie intermediario 1, así le vamos a llamar. Hemos formado algo que todavía no es el producto. Un intermediario 1, o intermediarios, también por ese bromuro que está ahí. Y ahora en una etapa final, en una etapa final, tenemos que el bromuro va a captar un protón del amoníaco. Bueno, acá, siendo bien puristas con esto, este también es un paso de equilibrio químico, porque es una reacción ácido base, y por lo tanto, la única posibilidad lógica es que el bromuro capte un protón del nitrógeno, dejándolo así, neutro. Entonces, vamos a tener que, esa es una posibilidad, lo podríamos escribir así, pero yo les voy a contar algo ahora a continuación, y no es cierto, esto nos permitiría explicar por qué obtenemos este producto de esta manera, como una amina neutra más ácido bromídrico. Bueno, resulta que si solo tuviéramos estos componentes en la reacción, la capacidad del bromuro para captar un protón es baja. ¿Por qué? Porque el bromuro no es una base fuerte. Química general, ustedes ya saben que las bases fuertes son bases como los hidróxidos, como los hidruros, como los alcóxidos, y por lo tanto, un bromuro es un anión, no es una base fuerte que va y saque un protón con mucha facilidad, pero sí hay que tener en consideración que el amoníaco es una buena base, no es de las más fuertes, pero es una buena base, y el amoníaco está en el medio de reacción porque la reacción no es entre dos moléculas, sino que ustedes tienen una mezcla de moles y por lo tanto, hay mucho amoníaco en el medio. Concluimos así que lo más probable es que el último paso de reacción sea más bien el mismo amoníaco que está en el medio, el cual capta un protón para dar origen a la especie neutra, ¿ok? Entonces, lo más probable es que sea el mismo amoníaco, entonces, de esa manera generamos el mismo producto que está ahí, ya exactamente lo mismo, ¿ok? con un NH2 neutro más amoníaco, ¿ok? Perdón, amonio, NH3, NH4, perdón, NH4 más. Hemos generado amonio. Por lo tanto, podemos decir que para que la reacción se vea favorecida, en este caso, conviene adicionar dos equivalentes de amoníaco, porque un equivalente reacciona y el otro equivalente capta el protón de la especie intermedia. Si no agregamos el doble de amoníaco, quiere decir que va a reaccionar la mitad solamente, porque uno ataca y otro del mismo medio capta un protón, entonces, vamos a perder la mitad, o sea, va a reaccionar la mitad, por lo tanto, conviene que para que la reacción transcurra de buena manera, agreguemos el doble de amoníaco. Esa es una conclusión de esta reacción. Vamos ahora a el diagrama de reacción. Ya tenemos lo siguiente, que a partir del intermediario se genera el producto de interés. Por lo tanto, sistematizando todo lo que ahí estamos diciendo, tendríamos que esta es una reacción del tipo reactante da origen a I1 e I1 termina transformándose en P. Vamos a decir que la etapa lenta de reacción es la primera. Esta primera etapa transcurre a través de un estado de transición 1 y la segunda etapa a través de un estado de transición 2. La primera etapa, dado que es un ataque nucleofílico, es la etapa lenta y la segunda etapa, como es una etapa ácido-base, es la etapa rápida. Sería este, entonces, un esquema simplificado de reacción. Así que, en la prueba, yo les podría preguntar, tal como lo estamos viendo acá, que ustedes encuentren el producto, que ustedes analicen el mecanismo o que lo tracen para responder algunas cosas que se les puede preguntar ahí y finalmente, que hagan un esquema sencillo como esto que estamos viendo acá de la reacción, que sería reactante para dar origen a un intermediario 1 y ese al producto. No es reactante a producto directo, así que cuidado, en los anteriores sí, ya revisen los anteriores, háganlo en su casa, en los anteriores sí, en el A, B y C, sí, pero aquí no. Por otra parte, vamos a decir que la ley cinética es del tipo velocidad de reacción igual constante de reacción multiplicado por, como es una reacción SN2, ambas concentraciones son importantes para la velocidad de reacción, o sea, concentración de el nucleófilo, que es el amoníaco, por concentración de electrófilo, que era el bromo butano, donde esos paréntesis cuadrados recuerden que significa concentración molar. La velocidad de reacción depende, por lo tanto, de ambas concentraciones. ¿Por qué? Porque ambas especies se tienen que encontrar en la primera etapa, que es la etapa lenta, para dar origen al intermediario 1. Así que si aumentamos la concentración de amoníaco al doble, la velocidad aumenta al doble, y si aumentamos ambas concentraciones al doble, la velocidad aumenta al cuádruple, etc. ¿Ya? Muy bien, teniendo eso en consideración, podemos ahora trazar nuestro diagrama energético. El diagrama energético o termodinámico sería del siguiente tipo. Aquí al lado tengo espacio, así que ahí podemos trazarlo, sería la energía de la reacción versus el tiempo transcurrido, y claramente estamos ante reactante, que da origen a producto, pero entre medio genera un intermediario 1. Siempre los intermediarios corresponden a mínimos energéticos y siempre los estados de transición que no están dibujados acá corresponden a los máximos energéticos. entonces voy a anotar eso, ya vamos a decir que los intermediarios siempre son mínimos de energía, mientras que los estados de transición son máximos de energía. por lo tanto, con eso en consideración, bueno, voy a poner una línea ahí para trazar nuestro esquema, tenemos que los reactantes tienen una determinada energía y eso, ¿no es cierto?, nos genera un intermediario que a través de otro estado de transición va a generar el producto, donde para poder pasar de reactante a intermediario tenemos que entregar a la reacción una determinada cantidad de energía llamada energía de activación 1 y para que el intermediario 1 se transforme en producto tiene que absorber una determinada cantidad de energía que vamos a llamar energía de activación 2. Ahí tenemos por lo tanto un diagrama termodinámico que nos genera de reactante el producto. ¿Por 10? Hemos concluido así nuestro análisis de este problema probablemente las tutorías también estén haciendo más de estos los tutores tienen pruebas que pueden resolver de años anteriores con muchos ejercicios en el McMurray también hay muchos ejercicios en el Solomus bueno el libro de química orgánica universitaria que les acomode más ¿ok? de cualquiera de ellos hay muy buenos ejercicios tipo prueba ok hagamos un segundo problema a pesar de que este era bien extenso y tenía varias partes pero hagamos un segundo para reposar bien este asunto y quisiera que hicieramos un análisis retrospectivo así que consideremos el siguiente 2 voy a mover esto ahora para poder escribir el segundo 1 1 2 1 2 3 2 3 3 ya ahí tenemos una fecha nueva que se conoce como fecha de retrosíntesis no se hace mención a la estereoquímica de un carbono dentro de la estructura ¿ok? ahí hay un carbono que como no está marcada en la estereoquímica está como base mate R S porque ese carbono es tirante no es lo mismo el camino recorrido por abajo que el camino recorrido por arriba y como yo no estoy mostrando qué enlace está para adelante qué enlace está para atrás no pueden saber si es que es R o S ahí nomás de manera directa es la mezcla roacémica por eso que nos está haciendo mencionar estereoquímica muy bien esta fecha de retrosíntesis nos está preguntando a partir de qué reactantes podemos generar este producto este es el producto ahora ustedes tienen que hacer un pensamiento hacia atrás por así decirlo una ingeniería inversa y tienen que pensar a partir de qué reactantes generar este producto que estamos mostrando acá eso significa este tipo de fecha no es una fecha de reacción siempre que vean una fecha así de este tipo significa retrosíntesis significa que esto proviene de lo que ustedes ahora tienen que pensar de manera lógica entonces yo les voy a dar una pista para que podamos resolver esto van a tener que trazar una desconexión en ese punto y ahí podemos generar los fragmentos más simples que el producto final y podemos generar sintones o sea podemos generar fragmentos que nos lleven a el producto se dirán bueno pero qué hacemos cómo desconectamos la secuencia es la siguiente si hacemos una desconexión ahí tenemos dos posibilidades si hacemos una desconexión ahí vamos a tener que podría darse la siguiente situación bueno voy a dibujar el carbono desarrollado nada más que para hacer énfasis que ese es el punto de desconexión y por lo tanto este carbono tiene un protón y acá vamos a dejar otro carbono no cierto CH2 y la cadena y ahí lo voy a copiar dos veces porque como les acabo de mencionar tenemos dos posibilidades ya entonces voy a copiar dos veces ustedes replíquenlo ahí y ahora vamos a explicar por qué tenemos dos posibilidades ya tenemos dos formas de abordar esta problemática ya ahí hemos generado los sintones o sea pequeños fragmentos sin todavía una mención clara de la fórmula estructural pero si desde el punto de vista electrónico podemos afirmar que aquí podemos conectar mediante sustitución nucleofílica algo que sea positivo con algo negativo de esta manera o bien al revés o sea que sea algo negativo acá y positivo acá vamos a tener entonces esa estrategia tenemos esas dos estrategias para abordar el producto ¿qué significa eso? bueno aquí continúa el razonamiento permítanme ahora correr esto para la la derecha y fíjense que de nuevo si yo sigo con este razonamiento retrosintético como no podemos tener estos fragmentos así aislados eso implica necesariamente que en el primer caso cíclico este sintón tendría que provenir de un bromuro porque el bromuro hace que el carbono sea el electrófilo entonces si seguimos pensando hacia atrás eso implica que acá bueno dibujémoslo ahí desarrollado para que todos lo puedan entender lo que estábamos diciendo es que acá ahora si nosotros tenemos un bromuro ese carbono va a tener un delta más o una carga positiva como lo quieran ver ya porque así solito positivo no lo podemos tener no exista pero si existe como bromuro y podemos hacerle una SN2 y por lo tanto ustedes dicen y que hago aquí con el carbono negativo recién vimos que un litio puede estar al lado de un carbono entonces podríamos tener un litio conectado a dicho carbono ok entonces un carbono CH2 digamos podría ser cloro podría ser yodo el grupo abandonante que ustedes estimen conveniente yo coloco bromo porque el bromo es uno de los que da mejor no es tan caro bueno si ustedes no lo tienen por qué saber pero por eso que el bromo es uno de los que más se busca en este tipo de situaciones porque es un buen grupo abandonante porque no es tan caro y es factible sintéticamente hay otra opción más económica claro que sí el cloro pero el cloro es peor grupo abandonante que el bromo de hecho si vamos al libro o a los ajuntes ustedes también lo tienen ahí por ejemplo el el cloro miren el cloro tiene una reactividad adimensional de 200 mientras que el bromo el bromuro como grupo abandonante 10.000 o sea el cloruro es 200 veces mejor grupo abandonante que un cloruro pero el bromuro es 10.000 veces mejor por lo tanto por eso se prefiere un bromuro a un cloruro ya ya entonces ahí tenemos el problema ya cerradito y podríamos decir entonces que si usted hace reaccionar este aluro de alquilo con este reactivo de litio este electrófilo con este nucleófilo genera el producto deseado mediante reacción SN2 ok entonces bueno ahí me disculpan ustedes yo sé que no tienen espacio infinito en sus cuadras así que van a tener que hacer algunas flechitas ahí pero aquí pedagógicamente también me conviene trazarlo hacia el lado donde vamos a decir que por lo tanto flecha de reacción aquí lo que va a ocurrir es que el carbono negativo ataca el carbono delta más y sale el bromuro o sea nucleófilo reaccionando con electrófilo y de esa manera generamos el producto que estábamos mostrando al principio ya que era un producto con una cadena ¿cierto? sería dos tres cuatro de ahí provenía o sea esa es una posibilidad y ahora ustedes me van a decir ¿cómo hacemos la de abajo? ¿ya? ahí tienen una solución al problema entonces una solución era eso y esto serían estas serían las respuestas estas son las moléculas que ustedes tendrían que obtener en la prueba identificar es decir yo puedo generar este producto problema a partir de este nucleófilo y este electrófilo obteniéndolo con este razonamiento retrospectivo que acabamos de hacer sean secuenciales yo sé que de repente pensar para atrás no es muy cómodo y tampoco es muy fácil pero si son ordenados tal como lo hemos hecho acá pueden llegar a los productos a los reactantes en este caso bien en el segundo caso tenemos que está la situación al revés por lo tanto vamos a tener que dicho carbono podría estar conectado a litio y que el otro carbono podría estar conectado a bromo entonces esa es la otra posibilidad y que este carbono no es cierto ataque al bromo salga y también generamos el mismo producto que en el caso anterior y ayer ustedes me van a decir pros y contras de un método o del otro de una estrategia o de la otra bueno para que hay una reacción de tipo SN2 uno de los requisitos principales es que haya un reducido impedimento estérico sobre el electrófilo en base a eso tenemos dos alternativas ya llamémosle una alternativa A y una alternativa B en base a eso ¿cuál alternativa es la mejor desde el punto de vista de un bajo impedimento estérico sobre el electrófilo muy bien gracias la B porque en la B tenemos que este es un electrófilo primario el carbono es primario si ustedes se fijan es un carbono que tiene un vecino carbono mientras que en el caso anterior es un carbono secundario electrófilo secundario por lo tanto acá tenemos menor impedimento estérico y por lo tanto la ruta B sería la más favorable para llegar al producto final perfecto perfecto si lo que pasa es que yo no hice mención acá los centros quirales yo sé que este centro yo no lo marqué para no complicar en la existencia da lo mismo ok da lo mismo la quiralidad o sea queremos tener el producto sin importar la quiralidad en este centro si ese está está con la quiralidad predefinida y quiere decir que en este reactivo comercial ya viene con la quiralidad hacia adelante el grupo metil en este caso ok así que vamos a dejarlo hasta acá ya podríamos alguien podría decir bueno sí pero yo quiero aún este metil cicloxil quiero hacerlo a partir de otra cosa podríamos seguir para atrás podríamos pensar bueno y cómo metilamos un cicloxil mismo razonamiento que acabamos de emplear pero lo vamos a dejar hasta acá o sea yo no voy a hacer secuencias más allá de llegar a unos determinados reactantes a partir de unos únicos sintones no van a hacer muchos pasos de retrosíntesis en la prueba no para nada muy bien ahora lo que corresponde ver ya vimos la reacción SN2 que es la más sencilla tenemos que ver la SN1 así que anoten por favor como título reacción SN1 es una reacción de tipo unimolecular con intermediario carbocatión y ocurre en carbonos electrofílicos con elevado impedimento espérico yo creo que eso es lo más importante sobre todo lo último que estamos mencionando acá que la reacción va a ocurrir cuando hay un elevado impedimento espérico en carbonos electrofílicos elevado impedimento espérico ¿no? y bueno hay una reacción que ustedes hacen en el laboratorio ahora lo cierto en los prácticos virtuales que están teniendo lo van a averiguar hay una reacción que se llama síntesis de cloruro de terbutilo es un práctico de laboratorio que se ha hecho históricamente y es bastante sencillo no es peligroso es una reacción que da en pocos minutos sin grandes peligros salvo que se ocupa un ácido que les voy a mostrar ahora y esa reacción es un ejemplo clásico de reacción SN1 muy bien entonces lo hacemos esto ya lo dijimos lo más importante es cuando hay carbonos elevados impedimento espérico esta reacción ocurre muy bien consideremos el siguiente caso síntesis de cloruro de terbutilo pero no no es así no 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 Vamos a partir de terbutanol y lo vamos a hacer reaccionar con ácido clorhídrico. Como en toda reacción de sustitución, ustedes dicen, ¿dónde está el nucleófilo? ¿Dónde está el electrófilo? Bueno, aquí no es tan directo, pero cuando uno hace el análisis ya en profundidad, se da cuenta que el carbono es el electrófilo y el cloro actúa como nucleófilo. ¿Cuánto era la nucleofilia de un cloruro? Si vamos a la tabla que habíamos dado la semana pasada, la nucleofilia del cloruro era mil veces superior al agua, que era el patrón que habíamos tomado como referencia. ¿Qué significa eso? Significa que el cloruro sí puede actuar bajo determinadas circunstancias como nucleófilo, porque es mil veces superior al agua, que es el punto uno de referencia. Bien, por lo tanto, como es una reacción de sustitución, ustedes tienen que sustituir, cambiar el OH por el cloro. Y se va a generar como subproducto de reacción, agua. Tenemos ahí, por lo tanto, el problema resuelto. Como pueden ver, hemos reemplazado el OH por el cloro. Sustituir, eso es. Cambiar una cosa por otra, sacar algo y colocar, ¿no es cierto?, el otro en su lugar. Eso es una sustitución. Y así ustedes van a proceder en la prueba, van a hacer una sustitución, un reemplazo de un sustituyente por otro, de tal manera de llegar al producto final, ¿ya? Bueno, acá, nosotros hay varias cosas que preguntarse al respecto, pero lo más simple es hacer un análisis desde el punto de vista del mecanismo, ¿ya? Y ahí vamos a llegar al producto y al diagrama, etcétera. Ok. Ok, entonces, mecanismo de la reacción. Ya, voy a volver a dibujar lo mismo aquí abajo. Tendríamos OH, CH3, tres veces. Esos no participan. Y como ustedes pueden ver, el carbono está conectado a un oxígeno electronegativo, o sea, podríamos decir que este oxígeno tiene un polo negativo, el carbono un polo positivo. Y concluimos de que dicho carbono es un centro, ¿de qué tipo? Es un centro electrofílico, pero con elevado impedimento estérico. Ese es un carbono terciario, por lo tanto, es un electrófilo de elevado impedimento estérico. ¿Qué significa eso? Significa que es imposible la reacción SN2. No puede atacar el nucleófilo golpeando al carbono. Tiene tanto impedimento estérico que es imposible que sea atacado por un nucleófilo. Muy bien. Como el ácido clorhídrico protona, dado que es un ácido fuerte, ustedes ahora se tienen que preguntar, en esta reacción de equilibrio ácido-ácido, ¿a quién va a protonar el ácido clorhídrico? No hay muchas opciones. ¿Ok? El ácido entrega un protón, la base, entre comillas, tiene que aceptar el protón. Muy bien. No hay otra posibilidad, ¿no es cierto? Es el único con un par o con dos pares electrónicos, en este caso, disponibles para poder captar un protón. No se va a protonar el carbono electrofílico ni los metil, eso no ocurre porque no son básicos. Entonces, la captura del protón es como si, aquí no se vayan a equivocar con las flechas de la prueba, porque esto todavía no es el ataque nucleofílico, es una reacción ácido-base intermedia. Podemos ver así que el oxígeno capta un protón y se rompe terolíticamente el enlace hidrógeno-cloro. Muy bien. De esa manera, el oxígeno se va a transformar en una molécula de agua intramolecular. Y eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque el OH es pésimo grupo abandonante. Teníamos también, en la clase pasada, una comparativa de grupos abandonantes. Veamos cuánto era el valor del OH, si costaba. Sí. El OH, menos, tenía una facilidad como grupo abandonante menor a uno, siendo nuestro valor uno el fluoruro. El fluoruro, dijimos que era pésimo como grupo abandonante. Bueno, el OH es peor que el fluoruro. Así que un OH no sale solo. Pero ahora sí va a salir porque se transforma en agua. Y el agua, según la tablita que había conquistado, no estaba. ¿Ok? Pero sí es mucho mejor. Miles de veces mejor. Por lo tanto, se nos va a formar lo siguiente. Mantengamos ahí el mecanismo y dibujemos al lado. ¿Ok? Y hay aquí cuidado con cómo lo dibujan y con las cargas. El oxígeno va a quedar con carga positiva y un solo par electrónico. Tenemos, por otra parte, que se ha generado dentro del medio de reacción un cloruro. Negativo. Entonces, hemos formado un intermediario uno. La reacción no se queda ahí. Tenemos esa protonación. Y ahora, ¿qué va a ocurrir? El agua es un buen grupo abandonante. Entonces, alguien puede decir, ¡Ah! Ahora ocurre el ataque nucleofílico del cloruro. Permítanme señalarlo. Ahora ocurre el ataque nucleofílico del cloruro sobre el carbono y sale el agua. No. Porque ya dijimos, este carbono es un carbono terciario de elevado impedimento estérico. Así que no puede venir el cloruro, golpear al carbono en 180 grados y expulsar el agua. Por muy buena que sea como grupo abandonante, no va a ocurrir ese proceso de manera concertada. Sino que ahora viene la ruptura térmica, la ruptura térmica monoheterolítica. Voy a dibujar acá una fecha de equilibrio. Temperatura. Ruptura. Unimolecular. O sea, no vamos a tener una interacción entre dos moléculas, sino que el intermediario colapsa químicamente hablando. Quiere decir que se va a romper un enlace. Eso significa que va a colapsar de esta manera. Se rompe el enlace carbono-oxígeno, liberando una molécula de agua neutra altamente estable. Excelente grupo abandonante. Entonces, podemos ir destacando esas pequeñas cosas porque eso es lo que permite hacer el razonamiento. ¿Ya? Teníamos acá, en el primer caso, que el OH es un mal grupo abandonante. Mientras que el agua es un excelente abandonante. Por eso basta calentar un poquito y el enlace se rompe y se libera la molécula de agua al medio. Lo cual, si somos más puristas aún en términos energéticos, favorece la entropía. O sea, va a favor de la entropía y por lo tanto es una ruptura favorecida. ¿Por qué favorece la entropía? Porque estamos incorporando una molécula nueva. Estamos entregando al medio una molécula más. Y termodinámicamente eso es favorable. Estamos generando una molécula más, aumenta la entropía de todo el sistema. Muy bien. Entonces, se va a formar, voy a dibujar al tiro la molécula de agua, una molécula de agua neutra, que es un excelente grupo abandonante, y va a quedar en el medio un carbocatión terciario. Y los carbocationes terciarios son estables. Son más estables que los secundarios, y son más estables que los primarios, obviamente. Se va a formar entonces un carbocatión terciario, que lo vamos a dibujar inmediatamente con la esteroquímica que corresponde. Ustedes me disculpan, yo sé que no tienen espacio para el lado infinito, pero vayan haciendo flechas para abajo, para que vayan continuando con la anotación. Bueno, se va a formar un carbocatión terciario, que lo vamos a dibujar inmediatamente como corresponde. Es simétrico, por cierto, porque tenemos tres grupos metil. Pero lo importante es que ustedes piensen y se den cuenta que el carbocatión terciario, materia de la primera prueba, como tiene carga positiva, adopta una configuración de tipo trigonal plana, porque es SP2. Entonces, este que está acá es un carbocatión terciario, estable. Y no solo eso, sino que este carbocatión es un SP2 trigonal plano. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la gracia de esto ahora? Los carbocationes se caracterizan porque no tienen impedimento estérico. Entonces, esa otra característica nueva de un carbocatión, que tal vez ustedes no la sabían, y es que los carbocationes no tienen impedimento estérico. Se lo vamos a anotar inmediatamente. Vamos a decir que un carbocatión no posee impedimento estérico. Exacto. Independiente de qué es lo que sea, el carbocatión, el centro positivo, no tiene impedimento estérico. Entonces, un carbocatión no posee impedimento estérico. Yo sé que esto suena raro, pero nosotros no vamos a ver ejemplos extraños o avanzados, por ejemplo, de la química organometálica, que es cuando uno mezcla metales con moléculas orgánicas. Ahí es otro mundo, y ahí de repente hay algunos impedimentos estéricos, pero son casos que no vamos a estudiar en este curso. Para efectos de la reacción SN1, los carbocationes no tienen impedimento estérico. No se les va a preguntar de otra manera rara o exótica en la prueba. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no tienen? Porque el nombre lo dice, es trigonal plano. Y cuando algo es plano, tiene dos caras. Es como cuando ustedes ven este libro o la hoja de papel, ustedes dicen, bueno, el libro, la mesa, cualquier cosa que sea plana, tiene una cara por arriba que es accesible, y tiene una cara por abajo que también es accesible. Lo vamos a mostrar ahora en el graficador molecular. Entonces tenemos nuestro carbono con tres grupos metil. No importa que aquí yo no lo dibuje de una manera tan perfecta, porque ahora lo voy a llevar a las tres dimensiones. Ahí está. Lo copiamos y lo llevamos a la parte tridimensional. A ver, una pequeña optimización. Muy bien. Este es el carbogatión que tenemos ahí, donde esta esfera que voy a marcar en color amarillo, ese es el carbono central de carga positiva. Y como ustedes pueden ver, si giramos este asunto, es plano, es el amarillo, es el carbogatión trigonal plano. Bueno, dibujémoslo ahora en la pizarra. Ahí está. Es un triángulo, forma, ¿no es cierto? Una figura geométrica de tipo triangular, equilátera, plana. Este es un carbono con ángulos de enlace de 120 grados y tiene una cara por arriba. Si yo lo doy vuelta, tiene una cara por abajo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de esas dos caras es accesible al nucleófilo? Las dos. ¿No es cierto? Muy bien. Podemos tener el ataque por ambas caras. Y observen esto. Si lo vemos ahora en proyección de esferas, ahí está, ¿lo ven? Si tiene una superficie, se alcanza a ver el color amarillo, si tiene una superficie que puede ser golpeada por el nucleófilo o por este lado, o, si lo volteamos, por el otro lado. Ahora ustedes dirán, ¿y el anterior realmente no tenía espacio? No tenía. Entonces, miren, voy a dibujar el anterior. O sea, cuando no era carbocatión todavía, cuando no era carbocatión, la situación era esta. Era un carbono que acá tenía 1H. O sea, era él terbutanol o alcohol terbutílico. Es lo mismo. Bueno, ese alcohol era un tetraedro y la situación es la siguiente. Entonces, acá está el alcohol terbutílico. Hagamos la pequeña optimización. Entonces, girémoslo. Y como pueden ver, el carbono, en color amarillo que voy a marcar, era tetraédrico SP3. Aparentemente tiene espacio, porque aquí, no es cierto, esto es engañoso. Y uno diría, bueno, contrario a los H, esos rosados que ustedes ven ahí, son los pares electrónicos. Contrario a los H, si uno lo gira, aparentemente hay mucho espacio para que golpee por acá un nucleófilo, pero si lo llevamos a la forma, no es cierto, más realística, apenas queda este pequeño triángulo de superficie, que es muy difícil que sea golpeado, porque si ahora ustedes giran, vean que no es llegar y entrar en contacto con esa región, sino que están estos átomos de hidrógeno generando un tremendo estorbo. ¿De dónde son esos hidrógenos? De los tres grupos metiles que tenemos conectados a ese carbono central. Y por el otro lado, por el otro lado menos, porque está el oxígeno, y el oxígeno es un tapón, es el grupo que tiene que salir. Así que tapa completamente al carbono y por el otro lado, dicho triangulito no puede ser accedido porque está totalmente rodeado de imprimiento estérico. Pero en el carbocation, vean cómo se amplía la superficie, ahora sí que podemos golpear o por la cara de acá o por la otra cara que es simétrica, cualquiera de los dos. Muy bien, volvamos a nuestro apunte para terminar de trazar el mecanismo. Y tendríamos que voy a desplazar hacia el lado, ustedes siguen para abajo, a continuación, en la siguiente etapa, ah, y perdonen, aquí no lo dije, pero ustedes ya saben que el intermediario uno, el intermediario uno, dijimos que era el compuesto con el oxígeno protonado, el intermediario dos es el carbocation, así que por ahí en algún espacio escribanle I2, por favor. Ese es el I2, el intermediario dos de la reacción que es nuestro carbocation. Y esa es la característica que ustedes tienen escrita en sus cuadernos para la reacción SN1 que genera un intermediario carbocational, ya hemos dicho. Acá está, ¿cierto? Muy bien, seguimos para el lado, entonces, con la flecha final, donde ahora el cloruro que está en el medio puede atacar nucleofílicamente por o la cara de arriba o la cara de abajo. Ustedes dirán, ¿hay alguna preferencia? No, 50 y 50. por lo tanto, podemos generar el producto conectado por arriba o el producto conectado por abajo. Se generan ambos, pero en este caso son iguales porque el carbono no es proquiral, el carbono no tiene tres sustituyentes distintos. El carbono no es proquiral, el carbono es aquiral, por lo tanto, vamos a tener que el ataque por arriba o el ataque por abajo generan el mismo producto final. Ok, cloruro de terbutino. Muy bien, hemos culminado así la resolución del problema. Probablemente van a alcanzar a ver en los prácticos virtuales la síntesis de este compuesto de ayolamiento que dado las circunstancias no podamos estar haciendo sus prácticos todavía presenciales. Pero desde el punto de vista teórico y de la comprensión del procedimiento, las herramientas igual las van a tener por si el día de mañana necesitan ocupar un embudo extractor, que era lo que se enseñaba en este práctico de cloruro de terbutino, cómo ocupar un embudo extractor de solvente. Es algo que no es difícil, es algo que si lo entienden ahí, en ese práctico virtual, lo van a poder hacer el día de mañana en sus tesis o en cualquier otro trabajo en terreno que requieran hacer. Ok, hemos generado así el punto final, ahí se acabó, pero ahora viene lo cierto, cómo es el esquema de la reacción completo. Entonces yo enfoco ahora toda la imagen y en resumen tenemos que el esquema de la reacción sería reactante, llámese el alcohol terbutílico o reactante si quieren pensar en todo como un conglomerado para dar origen al intermediario uno y esa transformación transcurre como siempre a través de un estado de transición uno. Posteriormente el intermediario uno da origen al carbocatión y no cualquiera sino el carbocatión terciario y tenemos que eso transcurre a través de un estado de transición dos y el carbocatión es el que finalmente es atacado para dar origen al producto final lo cual ocurre a través de un estado de transición tres. Nótese que no hemos dibujado ningún estado de transición ya los estados de transición no son observables solamente los dibujamos en el caso de la SN2 para ilustrar el fenómeno de la inversión de Valden pero no es necesario estar dibujando a cada rato estados de transición ya basta decir que es una especie intermedia con enlaces rompiéndose y enlaces formados son tres estados de transición distintos tenemos ahí entonces el esquema y ahora nos tenemos que preguntar ¿cómo es la ley cinética de este proceso? ya tenemos el esquema y o antes miren como tenemos el esquema listo ahí hagamos el diagrama entonces aquí a la derecha vamos a trazar el diagrama de reacción donde vamos a tener la energía versus la formación de producto y vamos a suponer siempre que estos procesos son exergónicos ya así que vamos a ir para abajo no me voy a meter ahí en si algo es exergónico intergónico cuando hay excepciones a la regla hagamos siempre el diagrama perdiendo energía que sería como ir hacia el camino más estable ya tenemos que el reactante va a generar producto pero entre medio hay primero un intermediario uno y segundo un intermediario dos por lo tanto ahora si trazamos esto secuencialmente vamos a tener que reactante se transforma en intermediario uno a través de un estado de transición intermediario uno se transforma en intermediario dos intermediario dos se transforma en producto todo eso ocurre a través de la formación de estados de transición entonces aquí podemos trazar una línea para poder decir que en cada caso hay distintas energías de activación tenemos que en el primer caso hay una energía de activación uno pues hay una energía de activación dos y una energía de activación tres la energía total necesaria para que el proceso se lleve a cabo en la suma de esas tres energías de activación porque la energía es una propiedad extensiva de la materia así que se puede sumar tenemos que agregar un mínimo de E1 más E2 más E3 para que la reacción pueda transcurrir ok necesitamos agregar las energías de activación para que la reacción transcurra o no hay reacción y por lo general esa energía proviene por calentamiento de reacción térmica finalmente podemos decir que la velocidad de la reacción por otra parte es igual a la constante de velocidad del proceso que es propia de cada reacción es un valor propio de cada reacción en particular y aquí ustedes tienen que pensar un poco porque resulta de que esta cuestión no es tan trivial aquí estamos formando primero una protonación después esa protonación hace que se forme un agua y el agua sale entonces si ustedes tienen que analizar esto desde el punto de vista energético ¿cuál de todos estos procesos que estamos mostrando acá pareciera ser el proceso más lento? el proceso más lento no es el ácido base siempre los ácidos bases son rápidas ¿ok? se protona eso puede ocurrir y también puede perder el protón devolverse ¿qué más? en el último tengo un más conectándose un menos o sea carga opuesta se atrae y por lo tanto eso es rápido también ¿ya? algo positivo uniéndose a algo negativo va a ser rápido lo que no va a ser tan rápido es que el enlace carbono-oxígeno se rompa para eso hay que inyectar energía y tiene que romper y salir del agua y formarse un carbocatión que es más inestable que el compuesto inicial intermediario 1 ¿ya? porque tiene objeto incompleto ese carbocatión tiene 6 electrones de valencia no tiene 8 como en el intermediario 1 así que el carbocatión es más inestable que el intermediario 1 concluimos que esta ruptura unimolecular es la etapa lenta y por lo tanto como toda etapa lenta es la que determina la velocidad del proceso siempre las etapas lentas determinan la velocidad de reacción es como es como cuando hay un taco ya imagínense que ustedes están viajando a Santiago y hay un taco en un túnel ya hay un taco y aunque el resto de la carretera esté despejado y sea rápido por ese pequeño taco toda la velocidad del viaje se fue para abajo ¿no es cierto? aunque el resto esté vacío lo mismo acá una etapa lenta esa es la que determina la velocidad de toda la reacción y por lo tanto concluimos que la velocidad de reacción en toda reacción SN1 solo depende de la concentración de electrófilo ¿ok? en este caso la concentración de electrófilo es la concentración de terbutanol lo vamos a escribir CH3OA entonces vamos a escribirlo ahí aquí al lado la velocidad depende solo de la concentración molar de electrófilo nada más yo si agrego más ácido esto va a ir más rápido no porque si usted agrega más ácido el cloruro no va a poder atacar nunca a menos que se forme el carbogatión entonces se tiene que primero formar el carbogatión por ruptura de heterolítica pero si agregamos más electrófilo ahí sí que la velocidad de reacción aumenta porque si usted agrega más electrófilo aumenta la probabilidad que se forme más carbogatión y por lo tanto aumenta la velocidad de reacción así que ojo en todas reacciones SN1 está la ley cinética constante por concentración de electrofe muy bien lo único que quisiera decir respecto a la reacción SN1 hay algunas cosas que ya le habíamos dicho al igual que cuando veíamos la SN2 ya pero quisiera sí mencionar algunas cosas particulares sobre todo lo que tiene que ver con la reactividad del carbogatión un carbogatión terciario es siempre mejor que un secundario o que un primario porque es más estable no es cierto un terciario entonces pueden anotar ahí por favor lo siguiente ya para no escribir por favor les ruego que anoten lo siguiente la velocidad del proceso la velocidad del proceso dependerá de la estabilidad del carbogatión intermediario dependerá de la estabilidad del carbogatión intermediario y vamos a anotar lo siguiente ahora desplazamos todo esto vamos a hacer una comparativa entre distintos carbogationes y vamos a partir mencionando el carbogatión formado por ejemplo a partir de un bromo metano un carbogatión formado a partir de un bromo metano lo voy a dibujar plano ¿qué es lo que es? primario secundario o terciario la verdad es que no es nada porque no no tiene vecino carbono ese carbogatión vamos a decir entre comillas ya que no existe o sea ¿por qué lo coloco entre comillas? porque alguien podría decir bueno pero químicamente uno podría hacer el esfuerzo de crearlo por ejemplo por una ruptura por radiación ultravioleta claro si uno se coloca en esos extremos uno puede decir que en la práctica prácticamente cualquier cosa uno la podría formar en el laboratorio sí pero decimos que no existe porque su existencia es demasiado efímera es muy breve si llegara a formarse cuya probabilidad es muy baja si llegara a formarse eso es tan reactivo que reaccionaría con lo que sea y deja de ser carbogatión ya así que es un pésimo carbogatión en otras palabras bueno después es que a ese le asignamos un valor de referencia su estabilidad vamos a decir es menor que uno ok una estabilidad y reactividad altísima estabilidad baja alta reactividad por lo tanto eso no existe y ahora pasaríamos al primario el primario obviamente sí puede existir pero es malo como carbogatión un carbogatión primario es pésimo y a él le vamos a asignar una reactividad de uno entonces recuerden estamos dentro de reacción SN1 dentro de reacción SN1 nunca va a ocurrir una SN1 con este carbogatión porque no existe nunca tampoco va a ocurrir una reacción SN1 con un carbogatión primario ¿por qué? porque su reactividad es muy mala ¿y por qué es muy mala? porque un carbogatión primario es muy inestable así que no hay reacción SN1 con ese tipo de carbogationes sí puede haber SN1 cuando nosotros ahora aumentamos el número de dadores electrónicos por efecto inductivo que sería el caso del carbogatión secundario que tiene un valor de reactividad de 12 comparativamente respecto al que tiene de uno ¿ya? entonces vamos a tener que este tiene metil metil como referencia un protón y este ya es por lo menos un poco más de 10 veces mejor que el primario ¿ya? entonces ahí tenemos carbogatión carbogatión CC primario carbogatión secundario y ahora nos quedaría del terciario ¿qué es el terciario? fíjense el terciario es un millón doscientas mil veces más reactivo bueno yo sé que ustedes no se pueden estar aprendiendo todos estos números de memoria pero si a mí me interesa que entiendan el concepto ¿ya? el carbogatión terciario ese sí va a reaccionar sin ningún problema porque es un millón doscientas mil veces más reactivo y vamos a añadir un factor más ya que en los libros a veces no lo ordenan de esta manera vamos a decir que nota dos puntos la SN1 por lo tanto puede ocurrir ya la SN1 puede ocurrir con carbogatión secundario y terciario sobre todo punto si el carbogatión tiene resonancia coma la SN1 es más favorecida si el carbogatión tiene resonancia la SN1 es más favorecida ¿por qué? porque la resonancia estabiliza el carbogatión deslocaliza la carga positiva veamos algún ejemplo concreto ya para ilustrar esto si es que hay acá si no lo creamos inmediatamente en la SN1 se va desde un carbogatión a un producto final el carbogatión es inestable el producto final es estable ¿por qué el carbogatión es inestable? porque tiene octeto incompleto aquí estamos ojo estamos comparando carbogationes entre sí los carbogationes tienen octeto incompleto por lo tanto siempre son inestables lo que yo estoy comparando acá es entre ellos mismos su estabilidad relativa ya pero son formalmente hablando inestables ya porque tienen octeto incompleto pero entre ellos ¿cuál es el peor? el peor es el que no existe y el primario ya así que claro cuidado con lo que estamos comparando estamos comparando entre ellos acá en particular entonces aquí vamos a tener una problemática y vamos a decir ¿qué pasa si es que hay resonancia? y eso es lo que nos faltaría incorporar entonces podemos colocarlo acá como un problema entonces vamos a decir que si tenemos resonancia tendríamos que pensar en lo siguiente vamos a incorporar estos dos uno que vamos a llamar alílico caso A carbogatión alílico y caso B carbogatión bencílico ya coloquemos el nombre acá son bastante comunes alílico y bencílico nótese que tal como los dibujamos ahí es alílico y por lo tanto primario y el otro es bencílico también primario ¿ya? entonces sería el primero primario y el segundo también es primario entonces a priori nuestra primera impresión va a decir ah son malos porque son primarios un segundo tienen un factor de estabilización adicional que es la resonancia como vamos a mostrar a continuación se puede mover este par electrónico puede migrar para acá por lo tanto vamos a tener que la carga positiva sea deslocalizado tenemos entonces que desde el punto de vista del híbrido esto tiene la carga completamente deslocalizada delta más en ambos extremos por lo tanto su estabilidad es mejor que un primario ya el caso del carbocatión alílico va a ser mejor que un primario la estabilidad del carbocatión alílico está entre primario y secundario entonces estabilidad entre carbocatión primario y secundario o sea un poco mejor que un primario pero no tan bueno como un secundario a pesar de tener resonancia sigue siendo primario ya la resonancia no lo digamos así no le añade átomos al problema sigue siendo un carbono primario benzílico también primario pero a diferencia del anterior tiene múltiples formas de resonancia el anterior tenía solo dos y vamos a tener varias resonancia materia de la primera prueba aquí ustedes pueden seguir haciendo resonancia las vamos a hacer porque no son muchas y este tema siempre nos va a acompañar yo se los dije vamos a tener aquí abajo carga positiva y podemos no cierto seguir trazando una resonancia para allá vamos a tener otra más carga positiva acá posición orto posición para y finalmente no cierto si giramos esto para allá regeneramos la estructura inicial ya hemos terminado entonces de hacer todas las resonancias del sistema y tiene cinco formas de resonancia mientras que el alílico tenía dos vamos a decir que tiene una estabilidad como es primario entre primario y secundario pero mejor que alílico porque tiene resonancia que estabiliza el sistema si tiene una resonancia en el A5 su estabilidad es el tribunal y secundario pero mejor que alílico más formas de resonancia muy bien vamos aproximándonos ahora a algunos otros ejercicios más concretos de esta cosa antes de entrar a el otro tema que tenemos que es la reacción de eliminación E2 bien como falta poquitito para salir al recreo hagamos unos problemas de aplicación y damos nuestra primera pausa muy bien consideremos el siguiente sería un compuesto orgánico halogenado con un anillo aromático un benceno una cadena un átomo de cloro y lo vamos a hacer reaccionar con CH3 CO2 NA usando como disolvente para esta reacción ácido acético en agua ya entonces en la prueba una cosa así como esta sería algo de encuentre el producto ya sin preguntar mecanismo ni ninguna otra consideración energética nada más que el puro producto el producto y por otra parte como segunda pregunta determinar qué es lo que es SN1 o SN2 ustedes saben que desde un puro compuesto se pueden preguntar muchas cosas y ahí se han ordenado para ir encontrando algunas reglas ya para orientar el proceso y no estresarse con lo que uno ve en la flecha a ver yo sé que de repente cuando ven esto así dicen bueno qué hago porque tengo esto aquí arriba hay un sodio el otro de abajo el agua ya como norma general no siempre es así pero en las reacciones orgánicas en los libros o donde sea en los papers como norma general hay una tendencia a escribir el disolvente abajo ya el disolvente por lo general va aquí abajo y además ustedes se deberían dar cuenta que esto es el disolvente porque aquí arriba si ustedes desarrollan esto es acetato de sodio y eso genera un anión y como tiene un anión un anión es más nucleofílico que el agua neutra o que el ácido neutro ya entonces lo que está acá abajo es el disolvente lo que está acá arriba es el otro reactante bien como proceden ustedes cuando hay halógeno para ustedes va a ser fácil y rápido darse cuenta que el halógeno es el grupo abandonante nuestro GA con delta menos y el carbono tiene delta más por lo tanto ese compuesto el átomo de carbono corresponde al electrófilo ese que está ahí es el electrófilo del problema listo entonces ustedes dicen tengo que eliminar el grupo abandonante y poner en su lugar que cosa el nucleófilo pues ahí está la otra parte pensar cuál es el nucleófilo todo lo que está aquí abajo ya lo dijimos es el disolvente esto es ácido acético en agua eso corresponde al disolvente muy probablemente el día de mañana cuando estén trabajando con algún alga y haciendo alguna extracción probablemente van a ocupar ácidos como el ácido acético para hacer extracciones de sustancias y generar alguna sal precipitable por ejemplo para sacar alcaloides es útil porque un alcaloide en forma de acetato es mucho más puro que algo aminado neutro bueno el ácido acético ya saben tiene olor a vinagre es componente del vinagre el vinagre es una mezcla de agua con ácido acético y todos los otros extractos propios de la fermentación del vino y el vinagre el ácido acético perdón solamente está actuando como disolvente y recordar esa mezcla sería una mezcla de disolventes de tipo polar prótico entonces toda esta mezcla es una mezcla disolvente de tipo polar prótico es un disolvente entre comillas polar prótico ya es una mezcla de dos cosas en la parte de arriba ya en la parte de arriba si nosotros tomamos lo que está acá arriba ahora tenemos que si ustedes lo desarrollan sería CH3 ya lo voy a desarrollar para que todos lo puedan entender CO y ahí ustedes trazan pueden guardar la periódica siempre por si se les olvida alguna valencia y tenemos que esto está oxígeno negativo cation sodio positivo una estructura de Lewis para ver dónde está el átomo nucleofílico concluimos que este es el nucleófilo y particularmente quien actúa como nucleófilo cualquiera de los oxígenos porque está en resonancia ya si ustedes le hacen resonancia al acetato el oxígeno de arriba o el oxígeno de abajo es el oxígeno nucleofílico en conclusión ya el producto sería la regla mnemotécnica decía dibuje el electrófilo pero sin el grupo abandonante la regla decía conecte donde estaba el grupo abandonante el nucleófilo que sería oxígeno y ahí solamente hay que dibujarlo bien carbonilo CH3 es evidente que como su producto de reacción se va a generar cloruro de sodio listo hicimos la sustitución sacar una cosa y colocar otra eso es sustituir y la primera parte del problema resuelta que era encontrar el producto segunda pregunta ¿era SN1 o SN2? ya ¿por qué es SN1? excelente efectivamente acá arriba el carbono es secundario y con un alto impedimento estérico entonces carbono secundario de elevado impedimento estérico entonces alguien puede decir sí pero usted nos había dicho profe que los secundarios también podían generar SN2 aquí tenemos un carbono secundario que no es cualquiera sino que tiene conectado todo este anillo directamente a él y eso genera un tremendo estorbo estérico así que no es un secundario con una cadenita no más sino que es un anillo conectado a él por eso es muy difícil que la reacción vaya por vía SN2 y lo otro como dice el compañero acá que apoya que sea SN1 es que el disolvente ocupado es polar prótico la mezcla disolvente polar prótica ya lo dijimos los disolventes polares próticos son preferentemente para SN1 entonces concluimos que la reacción va a ocurrir por mecanismo SN1 muy bien pueden salir a recreo en spar desolvente c c Gracias. 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 Gracias.